La presentación del municipio de Francia La presentación del municipio de García Navarro Para hacer algún tipo de discapacidad, para muchos puede ser una carga responsabilidad para mí Hace 20 años tuve un accidente automotivístico, el cual lesionó mi miérdula y me impidió volver a caminar Pero no me impidió volver a vivir, a volver a luchar por mis sueños, a volver a conquistar mis metas, a volver a sonreír Actualmente soy mamá, soy una mujer trabajadora, tengo dos hijos a los cuales amo Viví una vida con violencia hace algunos años Ahora junto a un grupo de mujeres lucho para erradicarla La violencia no se justifica La violencia tenemos que evadicarla del país Hoy me amo a todas las mujeres con y sin discapacidad Para tener una vida libre de violencia Gracias ¡Gracias! 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 Gracias.